Vamos a poner una voz neutra para hablar con él, estamos con Sebastián Ramírez que viene directamente de Colombia, ¿de qué lugar, de qué pueblo Sebastián? De Bogotá, de la capital de Colombia Una de las ciudades más lindas de América seguramente Sí Y te tentaron, Carlitos Pereira te tentó y te viniste a vivir a San Martín a su pensión Sí, en Colombia por medio de la filial Presenté las pruebas y el año pasado se me dio la oportunidad de venir a conformar acá a ser parte de este proceso y poco a poco se me fueron dando las cosas y ya para este año Carlos me dijo para conformar el selectivo que se dieron las cosas Extraordinario, ¿qué edad tenés? 21 21, ¿tiene posibilidad en Chacarita, no? En primera división Pues eso es lo que se está buscando, ¿no? Es una oportunidad pues que tanto se ha trabajado durante los años anteriores que no se ha presentado y pues poco a poco ir mostrando condiciones para así algún día llegar a cumplir el sueño de llegar Este selectivo va a dar, ¿qué ha hablado? Tiene muchos nombres, muchos pibes, con muchas ganas, ¿qué es lo importante? Sí, ante todas las ganas, el trabajo, el sacrificio para llegar a la primera división ¿Qué pensás de salir de Colombia, venir y estar acá en la Argentina, cómo lo vivís vos? Es difícil la adaptación Pues sí, al principio es un poco difícil por el tema de la familia estar lejos de la gente que uno quiere, los amigos pero eso es así y pues si uno quiere llegar lejos pues a veces le toca hacer ciertos sacrificios para cumplir el sueño Hay que trabajar, hay que trabajar Mandale saludos a todo Bogotá Esta nota se va a ver allá, ¿eh? Sí, un saludo a mi ciudad Bogotá a toda mi familia, a mis amigos y a todos los que están escuchando y viendo esta nota Por ahí te ve José Pekerman y te pone la camiseta Sí, pues algún día se espera también conformar una selección colombiana que es el sueño de cualquier colombiano Ojalá un gran amigo José, que le vaya a lo mejor Y bueno, él también mira a gente de Chacarita, es lo importante Sí, quiera Dios que algún día se pueda cumplir ese sueño, ¿no? Lo importante es enfrentar a la hinchada de Chacarita Si llegas a jugar y enfrentar a la hinchada de Chacarita ya te gana todo Sí, claro, igual toca poner mucho sacrificio como dicen acá muchos huevos, que es lo que le gusta a la gente y darlo todo siempre, tener la oportunidad, cuando se tenga la oportunidad dar el 100% en cada entrenamiento, en cada partido Gracias Sebastián, ¿eh? Muchas gracias a ustedes Hasta luego Gracias 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 Gracias